...de la división 52 kilos de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Damián Claudio Falcón. ...de la división del sur sur de Casanova, provincia de Buenos Aires, Leandro Nahuel López. Ámbito del campeón de Rópez, 3 rounds de 2 minutos, 5ª pelea, división 52 kilos. ¡Vamos de esto! 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 Aprovechá la oportunidad, vos primero Dale, dale Vos primero, mueve a la izquierda Eso, mueve, dale, dale Apretálo Apretá, ti Apretá, tiralo Las manos arriba, ti Eso, labure, viejo, dale Laburá Eso, dale, tirá Eso Por dentro, ahí que no pasa nada Laburá por dentro cuando vienes, ahí Eso, otra vez Bien, guacho, ahí va, dale Vamos, eh Laburá Este es tuyo Abo, ti Llévalo Llévalo Tienes la liga Eso, tíes las manos Y la izquierda La mano arriba Ahí laburá vos, ti Tirásela las manos Si no, no vas a llegar Laburá vos Ahí, cuando vienes Eso, tirá las manos Dale, laburé Laburé Laburá vos, ti Dale Dale, llévalo Llévalo, ti Dale Dale Vos primero, eso Eso, ahí va Ahí va, dale Dale, guacho Laburá Ahí, dale Vos primero, sí Dale Ahí va Otra vez Por dentro Los ganchos, dale Se va Se va, se va Se va, se va Se va para más arriba Uno de cruz Derecha y cruz Derecha y gancho Aprete 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 La derecha por arriba Ahí va Ahí, ahí Ahí cuando erra Ahí cuando erra Volvé Eso, ahí Laburá Laburá, ti Ahí está el hombre tuyo Por dentro Laburá, ti Dale, guacho Dale, que faltan 30 Dale, laburá, eh Eso, laburá Dale, dale, dale Aprete Aprete Ahí va, dale Apretalo, 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 ti Laburá, ti Apretalo, vos, dale Dale Dale, que termina Dale, lo suyo Ahí va, dale La derecha La derecha, laburá, ti Corrente, la derecha La derecha Por arriba Aquí Dentro Labure, dale Que faltan 10 Dale, que faltan 10 Dentro Dale, que termina Laburá, laburá Laburá Por dentro Dale Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, muy rico Bien, muy rico Bien, muy rico Bien, muy rico Muy parado, con mi hermano. Mayo de la pelea, ganador por puntos, Cristóbal Rojo. Cambiar el teclado para el congreso. Gracias por ver el video.